Hola amigos aquí OverPlan Reportarse nuevamente y antes que nada agradezco a Keizartron Master ya que él fue el que me animó a hacer lo que les voy a mostrar en estos momentos amigo Keizartron te lo agradezco mucho ya que tú me animaste a hacer esto así que sin más preámbulos aquí les muestro a Optimus Prime Clase Legends de la línea Rebelde Shield y como habrán notado automáticamente lo customice pueden observar automáticamente que los rines los pinté en color plateado y me quedaron bastante bien desafortunadamente las ventanitas que están a los lados del trailer pues no pude customizarlas ya que no encontré un color que tuviera este mismo tono de los parabrisas de enfrente como pueden ver la parrilla la defensa la pinté en color amarillo como el de la caricatura esta parte la pinté en color list pero como que no me quedó muy bien pero me gustó de todas maneras pues como pueden ver también los otros rines también están pintados en el mismo color plateado muy muy bonito ahora creo que no se alcanza a ver bien pero las lucecitas que tiene arriba también las customice en color amarillo y quedaron bastante bien ahora vamos a hacer un corte de escena para mostrarles como está el modo robot de este Optimus customizando pues bueno vamos al corte de escena ok pues ya estamos aquí en el modo robot ahora como pueden ver me basé muchísimo en el personaje de la caricatura de generación 1 ahora como pueden observar este las manos las pinté en color azul para que ahora sí se asemejara más a su contraparte de la caricatura la cadera igual la pinté en color plateado porque recordaremos que está en color rojo toda la cadera igual este pinté en amarillo la parte de lo que es la cintura este era casi toda plateada y así que le coloqué un poco de color rojo aquí abajo y quedó bastante bien muy muy bonito ahora este no sé si se alcanza a ver en la parte de arriba de la cabeza todo esto era azul y esto lo pinté de gris y quedó bastante bien en serio muy muy bonito ahora obviamente Optimus no está completo definitivamente no está completo pero que podría ser del líder de los autobots si no llevará su booster exactamente pues bueno me dediqué un me tomó un par de horas en contra las piezas y pude hacerle un booster casi similar y aquí está vean nada más muy muy bonito este booster me quedó también bastante chido lo bueno de esto es que también se le puede colocar en su mano sin ningún problema y lo sostiene bastante bien nada más vean esto eh muy muy bonito en serio eh estoy totalmente satisfecho con este custom en serio este transvanse si ustedes tienen la oportunidad también customicen a su Optimus Prime nada más que chequen bien las imágenes porque hay algunas imágenes de generación 1 y hay este diferentes patrones en los colores de este Optimus Prime muy leves pero son este son perceptibles luego luego pues bueno este ya está muy completo esta figura este va a estar entre mis consentidos de las figuras que tengo actualmente y bueno ahora sí ya no tengo nada más que decir a excepción de señor Master Crazy Artron si usted está viendo este video le agradezco mucho ya que usted me animó a hacer esto ahora sí ya no tengo nada más que decir así que esto sería todo por el momento chequen el final del video y no se van a arrepentir y sin más que decir Overprime fuera bye chequen el final qué es lo que va a hacer y no se van a dejar cierre en la nan bar án Gracias por ver el video.